Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. No puedo admitir que yo conozco de sobra a León Gieco, artista, cantautor argentino, y a su canción Solo le pido adiós, en versión del mismo León Gieco, así como en la versión de Mercedes Sosa. Pero en esta oportunidad, el macuachito me pide reaccionar a esta versión en vivo, que es en la Sala La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, acompañado de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía, dirigida por José Luis Cladera, con arreglo orquestal de Jorge Pascuale. El contexto es interesante, así que veamos qué tal acá León Gieco y la Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós. La Banda Sinfónica de Ciegos ¡Aplausos! La Banda Sinfónica de Ciegos La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós. La Banda Sinfónica de Ciegos El chico acá de la guitarra, también haciendo la segunda voz de la canción, de una canción que es un himno latinoamericano, y la gente acá junto a los artistas de fiesta aquí dentro del salón de la sala. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós, que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que agarchar, a vivir una cultura diferente. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La Banda Sinfónica de Ciegos, con Solo le pido adiós, que el futuro no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Qué bonito amigos míos, y qué gratificante ser testigo de una obra de esta magnitud, y que además yo podría decir que es como el ejemplo perfecto y a gran escala de lo que es y lo que debe ser la inclusión. Si todos contamos con las mismas herramientas, y todos podemos colaborar en este mundo de igual forma, acá todos somos iguales, de alguna u otra forma todos podemos colaborar y hacer de este un mundo mejor, aunque suene cliché, pero es la pura y santa verdad. Estas son las reacciones que llegan al alma, amigos míos. Me gustó mucho, esto lo encontré muy lindo, la respuesta del público también, acá en su conjunto es una tremenda obra. Con León Gieco ahí a la cabeza con una gran canción, como dije en un momento, que es un himno latinoamericano, y que siempre nos deja con una sonrisa en el rostro, y con un sentimiento de felicidad. Y muy reconfortante ver esto, amigos míos. Le agradezco a mi gran amigo el macuachito, muchas gracias amigo, muy linda esta recomendación, te lo agradezco mucho, y espero que ustedes amigos en el canal también lo hayan disfrutado. Así que eso pues, un abrazo a todos, cuídense y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós. Adiós.